Yo por donde esté me llevo para siempre tu recuerdo Solo tú puedes saber todo lo que siento desde que se fue ¿Y a dónde va mi corazón? Solo quiero regresar allí por él ¿Y dónde está? Porque se fue ¿A dónde vas? Te pido que regreses porque no doy más si no tengo tu cariño ¿A dónde vas? Yo quiero que regreses yo te voy a amar puedo por estar contigo ¡Muévelo! ¡Siéntelo! ¿Suavecito? ¡Seguro! Tú debes saber que desde que te fuiste no puedo entender Porque yo no quise ver todo lo que tuve hasta que se fue ¿Y a dónde va mi corazón? Solo quiero regresar allí por él ¿Y dónde está? ¿Por qué te fue? ¿A dónde vas? Te pido que regreses porque no doy más si no tengo tu cariño ¿A dónde vas? Yo quiero que regreses yo te voy a amar puedo por estar contigo ¡Ah! Así ¿A dónde vas? Regresa a mí ¿A dónde estás? Regresa a mí ¿A dónde vas? Te pido que regreses Momentos dures no, no me castigues no Si no te tengo, no sé qué voy a hacer Si no te tengo entre seis brazos me voy a morir Dime qué debo hacer para recuperarme Dime qué debo hacer para volver a amarte ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te pido que regreses porque no doy más si no tengo tu cariño ¿A dónde vas? Te pido que regreses yo te voy a amar Yo te voy a amar, yo te voy a amar Uh, yo te voy a amar, yo te voy a amar Uh, ¿a dónde vas? Que te voy a amar, que te voy a amar Uh, ¿a dónde vas? Que te voy a amar Que te voy a amar, yo te voy a amar Uh, yo te voy a amar